De lunes a domingo, infórmate de las actividades del cincuenta y cinco concurso nacional y quinto mundial de marinera, las noticias, los preparativos y los resultados, después de cada edición de UCB Noticias, nueve de la mañana, dos de la tarde y nueve de la noche, Info Marinera, solo por UCB Satelital, el canal oficial de la marinera, gracias al auspicio de... Disfruta de la tradición sumándote a la ruta de la marinera con Pepsi. Descarga el app Movistar Marinera. Como buenos mocheros, vivimos contigo la marinera. Montemar Residencial Club, vive en Moche Bonito, casas y departamentos en el mejor clima. Sepáralo con 500 nuevos soles.